¿Qué es la artes decorativas? Me quería concentrar en las artes decorativas porque como en el rococó importa más el decorador, el diseñador que el arquitecto, me parece que es interesante hacer un brevísimo recorrido con media docena de imágenes de las artes aplicadas o las artes decorativas del rococó. Ojo que es un tema muy amplio, hay tratados enteros porque imagínense que el rococó importa mucho el diseño de interiores, el diseño de muebles, pero simplemente les quiero dejar acá unas pocas imágenes como disparadores para que el que quiera profundizar lo haga. Hay mucha bibliografía al respecto, yo mismo tengo muchos catálogos, si alguno quiere profundizar para algún trabajo en particular me avisa, yo le puedo prestar o orientar a dónde dirigirse, pero vamos a hacer un recorrido más superficial. Uno, por ejemplo, es la variedad de muebles. Fíjense lo que pasa en el rococó. Acá tenemos un mueble, si vas a una mueblería lo tenés que pedir, el mueble barroco, como estilo Luis XIV. El mueble barroco. Pero fíjense en el rococó, hay formas más frágiles, iba a decir más femeninas, pero no quiero ser políticamente incorrecto, más frágiles, más sutiles, que es el estilo Luis XV. Hay otros subestilos en la historia del mueble que no viene al caso de profundizar en este curso tan acelerado, pero sí señalarles que del rococó, desde el barroco al rococó hay cambios. El mueble se hace más sinuoso, más frágil, incluso después la violenta reacción del estilo Luis XVI, el neoclásica, va a volver a las formas rectilíneas, de las formas frágiles y curvas y asimétricas. Entonces, punto número uno, la variedad de mobiliario, porque justamente el rococó se fijaba, lo más importante era el confort, era el buen vivir de la corte. De algún modo manifiesta esas cuestiones, es un mueble de corte, de la aristocracia. Todo lo contrario a lo que después las grandes escuelas de diseño van a proponer en el siglo XX, que es el carácter utilitario del mueble, podríamos poner una silla de las que estamos usando nosotros, que son seguramente patentes caducas de la Bauhaus, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en el rococó. Entonces, variedad de muebles. Otra característica interesante es el diseño de interior, los interiores recargados, que ya estuvimos hablando de esta cuestión, pero ahora véanlo desde el punto de vista de las artes aplicadas. Todas las artes aplicadas que se manifiestan en un espacio interior rococó, boacerí o revestimiento en madera, ¿no? Tenemos también maquetería o marquetería, la incrustación de maderas preciosas dentro de otras estructuras, tableros con formas complejas que revisten las paredes. Otra forma del diseño de interior son los tapices, ¿no? O los gobelinos. Ustedes saben que en este momento, en el Museo Nacional de Bellas Artes, para los que ven por video, nos referimos a mayo del 2018, que es cuando estamos rodando este video, hay una muestra espectacular, fueron en el Museo Nacional de Bellas Artes, de la Real Fábrica de Gobelinos, la que compró Luis XIV a una familia de artesanos, Gobelín, ¿no? En donde van a encontrar ustedes tapices del siglo XVIII, pero también la muestra se hizo porque se mandó restaurar el tapiz que estaba en la Casa Rosada, que le regaló Francia a la Argentina, ¿vieron? Que fue a Francia y ahora volvió restaurado. Entonces hay una gran exposición de tapicería. Yo les traje a cuento esta cuestión, este breve paréntesis, porque hay tapices rococó, y en la época de las reales fábricas en Francia. Pero esta fábrica no cerró después de que cayó la monarquía, sino que siguió. Entonces ustedes van a ver tapices de todos los estilos, desde el neoclásico, como el regalo que nos hizo Francia a nosotros, hasta las distintas vanguardias que van a estar presentes. Por eso les digo, aprovechen, ya que estudian diseño, a visitar esta exposición antes que se levante, porque no es frecuente una exposición de arte textil, ¿no? No es frecuente tenerlo presente. Entonces las recomiendo. Para mí fue espectacular. La verdad que espectacular estas muestras. Bueno, avancemos un poco más. Así como el interior de un edificio es recargado, todo periodo responde al espíritu de una época. Si el interior de un edificio es recargado, probablemente la música también sea recargada, y probablemente la gente también se vista a tono, ¿no? Con el estilo de un edificio. Es decir, todo forma parte del espíritu de una época. De manera tal que Rococó también nos va a mostrar una moda artificiosa en el vestir. Estas son dos grandes pinturas. Lo podríamos haber puesto en la sección de pintura, pero lo cambié a, por si hay algún diseñador de moda o de textil interesante de ver, una etapa tan importante como el Rococó. ¿No? Donde acá les quise poner dos mujeres destacadas, porque siempre en la pintura Rococó parece la mujer como en un rol un poco frívolo. Pero fíjense, Madame Pompadou, que fue quien abrió sus palacios para el debate intelectual y filosófico de muchos pensadores que después van a desembocar en la Revolución Francesa. Fíjense la complejidad en el vestir. Bueno, también manifiesta una complejidad en la decoración de interior. Pero fíjense que la anatomía femenina, fíjense que tiene un libro en la mano como atributo, ¿no? De este carácter intelectual. La forma femenina, la anatomía femenina, se modelaba mediante artificios de tipo, no como ahora que son artificios quirúrgicos, ¿no? Me saco de acá, me pongo de acá, me inyecto de acá. No, en el Rococó los artificios eran medios mecánicos. ¿Cuáles eran estos medios mecánicos? Ustedes se imaginarán. El corset, que se puso tan de moda en los años 80 con la música pop. El miriñaque, el corset para angostar cinturas, el miriñaque para ampliar faltas. Después va a haber otro tipo de accesorios como las pelucas. Entonces, la artificiosidad no solo está en la recarga ornamental de la arquitectura, sino también en el vestir, ¿no es cierto? Entonces, les recomiendo esta película de Sofía Coppola, no tanto por el argumento, que por cierto será tan frívolo como su época, como la época que representa, pero sí es magnífica la reconstrucción de la zapatería, del vestuario, de los peinadores, de los maquilladores. Me parece una obra magnífica desde ese punto de vista de ver y para comprender el espíritu de esta época que les estoy mostrando. Bueno, estamos viendo artes aplicadas, ¿no? Una vez trajimos una vuelta, trajimos a Roberto Piazza, que decía que en alguno de sus desfiles se inspiraba también en la pintura Rococó, Rococó, ¿no? Para sus desfiles. De manera tal que aún sigue influyendo esta importante etapa del diseño de moda o de la historia del vestido, que es el Rococó. Bueno, tenemos que cerrar la cuestión. Quise agregar, por si hay algún estudiante de diseño gráfico, también es la época que se edita la primera enciclopedia de la historia de Occidente, que es la enciclopedia de Diderotti y d'Alembert, donde se pretendía publicar en imágenes todo el conocimiento técnico, artístico y científico logrado. Y justamente los grabados van a tener la misma recarga decorativa, el diseño gráfico que vamos a ver en otros aspectos, en otras ramas del diseño. Entonces, una cuestión que me gustaba mostrarles para cerrar con todo tipo de accesorio que va a completar la decoración, que ya hablamos de la casa de tu abuela, ¿no? O la casa de mi madre, que en paz descanse y Dios la tenga en la gloria, pero que tenía infinidad de Yadroca, Podimonte, bueno, derivaciones de la revolución industrial, pero que tienen su origen en el rococó, ¿no es cierto? Me puse melancólico de acordarme de esa decoración tan... Tenía una... ¿Cómo las abuelas de ustedes, seguramente? Ahora no, ahora vivimos en esas palomares, ¿no? Donde la gente dice, ah, no quiero tener nada. Bueno, es otra época. Pero bueno, esto nos habla del espíritu del rococó, ¿no? Del rococó. La recarga ornamental, tanto en las grandes formas como en las pequeñas. Especialmente en las pequeñas, porque es la exacerbación del detalle. Y también en las chinocerí, ¿no? Se imitaban esculturas orientales, pero con una óptica un poco particular y distorsionada, que es la estética del siglo XVIII francés. Entonces vamos a tener imágenes, este tipo, este orientalismo atípico, ¿no? O orientalismo distorsionado. Que es propio del siglo XVIII. En la película de Sofía Coppola está, ¿vieron? Cuando sirven el té, que se abre una flor, ¿no? En el fondo de la taza. Impresionante. Bueno, es la moda oriente, lo exótico. Bueno, con esto, yo diría, terminemos con la cuestión, porque si no, se nos va a quedar el tiempo para hablar de la revolución francesa y del neoclasicismo. Con esto cerramos, ¿no? Artes aplicadas, artes menores, en el siglo XVIII, a través del rococó. Gracias. 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 Gracias.